Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal Hoy os traigo un tirar o no sobre el nuevo banner de nuestro querido amigo Aizawa Ya sabéis, uno de los personajes que nos regalaron al principio del juego a las personas que o bien metimos algo de pasta o bien tuvieron algo de suerte Ya lo dije en su momento, para conseguir a Aizawa al final lo que hizo falta fue tener suerte porque era literalmente imposible sacar un SS si no te salía constantemente el mismo B todo el rato o no te salía constantemente el mismo A todo el rato sin meter algo de dinero Con lo cual, pues bueno, hemos sufrido, algunas personas hemos metido algo más de dinero de los que nos gustaría para poder conseguirlo Yo sabéis que necesité el top up completo de Uraraka para llegar a SS, a día de hoy ya tengo a todos los B del juego en formato SS o en rareza SS Pero en su momento me costó un montón, con lo cual, si no llego a meter pasta, no lo llego a conseguir Con lo cual, hay muchísima gente que se ha quedado con 70, 80, 60 fragmentos Por norma general, la mayoría de la gente que farmeó bastante fuerte el evento de Aizawa y que intentó conseguirlo Se ha quedado con 80 fragmentos, recordad que para desbloquear a un personaje hay que tener 90 de estos fragmentos que mencionaba Con lo cual, pues bueno, es una pequeña putadilla, pero es lo que hay Así que aquí tenemos la oportunidad y tienen sobre todo la oportunidad los jugadores que no consiguieron a este personaje De sacarlo, un personaje que sinceramente es una gilipollece, no lo me Aquí como estáis viendo, el temor no es que tiene una dificultad de lo más alto del juego Cuando personalmente pienso que es que esto está muy mal O sea, es que esto está muy mal hecho O sea, me estás diciendo que no tiene rango cuando es un personaje que desde lejos puede enganchar a los rivales Puede golpearlos desde lejos, engancharlos y a partir de ahí empezar un combo De una forma bastante segura y demás Me está diciendo que es difícil cuando... No sé, a ver, bueno, igual quizá hacer el máximo de PS con él Pueda llegar a ser incluso difícil, pero personalmente no me lo parece O sea, da la sensación este personaje de que le das a todos los botones y sale muy pero que muy bien Pero bueno, es lo que hay No hay mucho más que mencionar al respecto de Aizawa Es un personajazo Y obviamente hay muchísima gente tentada sobre tirar a su banner El cual pues comentaremos ahora mismo, así como el de sus cartas Aunque lo de las cartas es algo mucho más situacional Si lo tenéis ya, incluso si no habéis sumoneado, si lo teníais desde antes Tener las cartas de un personaje ese siempre renta Siempre, siempre, siempre renta Y más si lo usáis en la mayoría de mods de juego Véase el modo de juego PvE, véase el modo de juego PvP Si tenéis las máximas cartas de un personaje Creo que, bueno, os haréis la idea de que es bastante importante y que merece realmente la pena Pero más allá de eso, vamos a hablar únicamente y nos vamos a centrar En sobre todo el que sería el banner de personajes El cual por 100 tiradas te garantizan al personaje Recordadlo, de momento no bajar el pity Ya veremos si lo acabaran haciendo en algún momento Para conseguir a Aizawa Cosa importante, que lo he dicho en el vídeo de hoy Aquí podéis ver las estadísticas del personaje al tope Es decir, cuando esté a nivel 90 Si lo tuvieseis SSS Plus Da igual que no lo tengáis SSS Plus La mayoría de la gente lo tendrá en S Simplemente, pues bueno, estas pasivas que estamos viendo por aquí No las tendremos, pero todo lo demás sería exactamente igual Un personaje que obviamente, pues bueno, a lo mejor alguno lo pueda tener al 90 O al 120, pero eso da exactamente igual Lo que vienen a ser los escalados de las habilidades Al nivel 90 serían los máximos Un personaje que tiene muchísimo texto Lo he dicho en el vídeo de hoy El cual es muy fuerte De verdad, muy pero que muy fuerte Y que posiblemente en los próximos días os traiga un vídeo Hablando sobre las características del mismo Sobre cómo jugarlo, una pequeña guía Básicamente como un pro de Aizawa Pero he de reconocer que para haceros yo este contenido Creo que tengo que aprender bastante más del personaje Y tengo que mirármelo muchísimo más Porque aún desconozco muchas características del mismo Pero bueno, como os mencionaba Ahora podemos ver todas las estadísticas aquí Para si por lo que sea en temas numéricos Nos convence el personaje antes de decidir tirar al mismo Aquí podemos ver un pequeño preview de cada una de sus habilidades Podemos verlas absolutamente todas Y luego tenemos aquí un tutorial Por si lo queréis probar Y así salir de dudas Al respecto de si te gusta el personaje Mecánicamente a la hora de jugarlo, etc Así que pues bueno No dudéis en probarlo antes de tirar o no Y aquí viene mi recomendación Aizawa es un personaje speed Que es muy bueno para PvP auto Es muy bueno para PvE Porque con su habilidad Insisto, ya veremos una pequeña guía Con su habilidad especial Junta a todos los enemigos en el mismo punto Y carga muchísima ultimate Entonces pues bueno Puede llegar a hacer combos muy abusivos De verdad, muy pero que muy abusivos Y sobre todo también es capaz de ccear a los enemigos Que tengan hiper armor Lo cual está bastante bien Y se agradece bastante Hiper armor o invincibility No sé si es exactamente hiper armor Creo que es lo que hace que no te puedan parar Creo que sí que es hiper armor Bueno, nevermind La cosa es que los puede parar en seco Y estando en ese punto Puede básicamente hacer un punching ball de ellos Con lo cual este personaje para PvE Yo creo que está muy fuerte Para PvE más de lo mismo Y para PvP auto más de lo mismo No es un personaje muy completo ¿Cuál es el problema de Izawa? Que compite con lo que para mí Es el mejor ese del juego Actualmente Que sería Tokoyami Personaje que precisamente ahora Está compartiendo tiempo de banner con él Y que se va el día 7 Se va el mismo día Se va en el mismo día Entonces Aquí entra la duda Aquí entra la dicotomía esta De qué hacer Al fin y al cabo Tokoyami es un personaje Que aparece en el banner permanente Con lo cual Lo he dicho en más de sus banners Y ya lo dije En tirar o no de Tokoyami No te hace falta tirar Porque te puede salir aquí Con el tiempo Con suerte Te puede salir aquí A lo mejor en la tirada 3 O en la tirada 100 Como suele pasar a mí Ya lo habéis visto Pero Aquí te lo garantiza Y eso es muy importante Aquí el único personaje ese Que te puede salir es Tokoyami Así sabes Que tires lo que tires Si te sale es el pollo Un personaje Insisto Realmente muy potente Que te sirve también Para todos los modos de juego Quizá para PvP normal Para el PvP arena Aizawa sea un poco más abusivo Pero el pollo Si lo sabes llevar Que yo aún no lo sé llevar Haces auténticas locuras Yo tengo muchas ganas De empezar a llevar este personaje Y en general Pues también Es bastante recomendable llevarlo Sin embargo No creo que sea tan absurdo Como es Aizawa Y eso ya dependerá Un poco más De cada uno de vosotros Si pensáis que merece la pena Si no merece la pena Etcétera Así que sin más Esa sería mi recomendación Creo que no Aizawa no es lo más recomendable Del mundo Incluso si tenéis Unos cuantos fragmentos ¿Cuál es el problema? Pues que esos fragmentos Se van a quedar muertos Durante muchísimo tiempo ¿Aizawa volverá? Sí Aizawa volverá Al igual que volverá All Might Al igual que volverá Enderworld Todos son personajes Que son de momento cíclicos Que son de momento De evento Limitados Pero imaginamos Que volverán Así como todos los personajes Que vayan saliendo en un futuro Stain Shigaraki Davi Todo este tipo de personajes Se acabarán volviendo Sin embargo Puede ser que tarde mucho en volver Podéis aprovechar Este banner Para sacarlo Y ya Más adelante Sacar a Tokoyami En el normal O a Tokoyami En otro momento Cuando ya No haya otro personaje Al que tirarle Porque no hay que olvidar Que estos personajes Estos banners Promocionales Ya sea el de Tokoyami El de Momo El de Todoroki El de Bakugo Van rotando también Así que nunca vamos a perder La oportunidad realmente De sacar este personaje Con tickets morados Si realmente lo queremos Pero De nuevo Es difícil Al final en este tipo de vídeos La última respuesta La decisión final La tenéis vosotros Pero No sabría que deciros No sabría que deciros Así que nada más Me voy a despedir De este vídeo Tirando un multi de tickets Al banner de cartas De De nuestro querido amigo No me va a salir Al banner de cartas De 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 Tío que no me va a salir Aizawa El banner de Aizawa Si lo pone aquí Soy Soy puto bobo Porque Ya habéis visto En el vídeo de hoy Si me sale Pues No acepto ningún tipo de crítica Porque ya habéis visto En el vídeo de hoy Que he vuelto a llegar En un banner promocional A la tirada 100 No me hace gracia O sea No me hace gracia Estoy hasta los huevos De llegar a las tiradas 100 Así que Lo que voy a hacer Va a ser tirar un multi de ticket aquí Y si me sale una carta Quiero ver Cero quejas De hecho voy a tirar un par Si no me sale una A la primera Voy a tirar un par Incluso si me sale una A la primera Voy a tirar un par No quiero quejas No quiero quejas Porque no me parece justo Tienen mucha suerte en las cartas Comen de los huevos Yo quiero personajes para jugar Así que dámelo No me lo ha dado Vale Una carta 5 estrellas Otra carta 5 estrellas Bueno algo es algo Y vamos a tirar un multi más O incluso podría tirarlos todos Si tampoco pasa nada Pa Ahí está Dame las dos Las dos Ahí hay una Que esta es la de cuando el enemigo está No está siempre Está siempre Aumenta el daño en un 12% Perfecto Otra más Otra más Bon multi Bon multi Vamos a tirar uno más Porque ahora Si sacamos cualquiera de las dos cartas Ya tenemos la otra En fin Vamos a tirarlo todo Vamos a tirarlo todo Si es que merece la pena Al fin y al cabo Y si no pues mira Tengo dos cartas de esas Y ya a la larga Acabaré teniendo más Total estos tickets Han sido gratis No me molesta en exceso Perderlos Y ahora lo que voy a hacer Seguramente vaya a ser un fuse De estas cartas De las cartas 4 estrellas Y las cartas 5 estrellas Que me han salido Pero eso posiblemente sea Para otro vídeo Así lo veis también Para que veáis Como lo hago yo Y todo lo demás Pues oye Dos cartitas de De Aizawa Contento La verdad No me quedo triste Para nada Me parece Bastante nice Que me hayan salido Y aunque me siga faltando una Posiblemente le acabe tirando Y bueno Si seguramente Acabe tirando Todo lo que vaya sacando A partir de De hoy ¿No? Como lo veis Como lo veis Bueno Lo iremos viendo Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Y al fin y al cabo Pues bueno Si decides tirar por Aizawa Mucha Mucha Muchísima suerte Sigo pensando que toco ya mis mejor Pero bueno Al fin y al cabo Pa gustos Culos Nada más Hasta luego